La Maldita 668, Salcos Sur, Oriente, molence la producción. Las emociones que no se esfuerzan y mueren. Como en que ratas tu paz y emergen después de peores formas. Es normal tener miedo, si antes no te cuidaron bien. Y solo hubiera más gente mágica para ayudarnos a pasar esta vida extraña. El propósito de la vida no es ser feliz, es ser un culo, honorable, compasivo, marcar la diferencia. Entre solo haber vivido y haber vivido bien. Tu volviste el superhéroe de la gente rota. Llaman y deprisa corres a buscar el fallo que provoca sus lágrimas. Pero tu llevas meses gritando desde dentro y actúas como si no te escucharas. Cuidado con el vacío de una vida muy ocupada. Nadie te enseña a vivir, no hay un manual secreto, los años te van enseñando. Y tu solo vas aprendiendo, te acostumbras a ver pasar los trenes. Y te acostumbras a subirte a ellos. Te acostumbras a ganar y a perder y te acostumbras a empezar de nuevo. Aprendes que no se puede apagar lo que te abraza por dentro. Que por muy lejos que escapes, no escaparás de un recuerdo. Que los amigos de verdad son cada vez menos. Que algunos se los llevan la vida. Y otros se van con el tiempo. Te das cuenta que hay amores que duran dos días. Y otros que son eternos. Que hay mentiras que te matan. Que hay promesas que se van con el viento. Y no todo es lo que parece. Que nada es como lo vemos. Que nada es como lo vemos. Que nada es como lo vemos. Cada día que pasa más me pesa. Toda la noche dando vueltas la puta cabeza. Sabiendo que la jefa es la única que por mi reza. Para mi dolor voy fumando anestesia. Después de tantos años ya sufro de apnesia. Ojalá aplicara igual con lo que por dentro quema. Así no tendría esta obsesión de cortarme las venas. Junto con mi sangre el fuego se drena. Mientras desvanezco. Sintiendo cerca mi final. Es esa luz que veo. El día atrás era San Pedro. No creí que fuera cierto. Ahora que cuentas entrego. Me escudo solo diciendo. Que el fin justifico los medios. Lo hecho está hecho. Y no sabes lo que siento. No quiero dañar a nadie. Trato de ser bueno. Disculpa si te llegue a intoxicar con mi veneno. Si es que me está viendo desde el cielo. Sabe que llevo tiempo que no. Hay heridas incurables. Y terriblemente dolorosas. Que no huelen a sangre. Sino recuerdos. En la soledad. En la soledad. Donde no se ve remitido a su yo. Es donde se muestra lo que cada uno lleva en su interior. Si eres orgulloso. Si eres orgulloso. Conviene que ames la soledad. Los orgullosos. Siempre se quedan solos. Siempre se quedan solos. Se quedan solos. Pero que debes? Si eres orgulloso.